de pretemporada. Bien, bien, la verdad que empezamos una grandísima semana, completamos la semana pasada, volvimos con mucha energía todos, cargados de ilusión, así que bien, bien, contentos. Buenos días, Cristian Miguel Gaipoves para Aragón Digital. ¿Qué tal estás viendo a las nuevas incorporaciones y a Marc Aguado también? Pues muy bien, la verdad que la calidad de jugadores que han venido son jugadores contrastados todos, pero les veo muy ilusionados, la verdad que eso es lo que más destaco, creo que gente que viene con una carga de ilusión muy grande, con muchísimas ganas de hacerlo bien aquí, con muchísimas ganas de crecer, de hacer crecer al club, así que bueno, esperamos, deseamos todos que le vaya y que nos vaya a todos de manera excelente. Buenos días, Cristian Santiago Galero del Príncipe de Aragón. Para ti, es tu séptima temporada, pero es una temporada diferente porque pasas a ser primer capitán. No sé cómo te tomas ese cambio de rol, una vez que Zapa se ha marchado, si implica para ti un mensaje de más calado en el vestuario. Bueno, lo tomo como todos los años, a ver, encaro el año de la misma manera, es cierto que no está la figura de Alberto, que ha sido durante todos estos años un referente como primer capitán. El tema de la capitania y de los capitanes todavía no lo hemos resuelto en el vestuario ni tampoco con el cuerpo técnico, es algo que está por verse, pero bueno, afronto el año de la misma manera, aunque años anteriores también tenía trascendencia dentro del vestuario, me sentí importante, así que creo que voy a seguir en esa misma línea. En esa séptima temporada, por el objetivo que siempre se marca el club, siempre está la meta de subir lo que estás viendo, la configuración inicial del proyecto, que da mucho verano por delante, ¿te transmite que esa ambición es factible? Hay mucha ilusión en cuanto a lo que rodea el equipo, es momento de estar centrado realmente en lo que nos toca, que es la pretemporada, todavía queda mucho para formar plantilla, queda mucho para conocerse dentro del vestuario con los compañeros, sabemos, somos conscientes de todos y cada uno de nosotros en dónde estamos, el fútbol es eso, el fútbol vive de ilusión, tenemos una afición maravillosa que ya estamos superando una cifra descomunal de socios, y todo eso es magnífico que se genere, es algo muy positivo. Nosotros dentro del vestuario, dentro de lo que es las entrañas del club, sabemos dónde estamos parados, sabemos cómo tenemos que construir esta temporada con mucha paciencia, con respeto por la categoría, con la humildad de saber que lo que nos va a llevar a poder conseguir objetivos bonitos es el trabajo diario, ir semana a semana, ir construyendo los partidos de uno en uno, y realmente subirnos también a esa ilusión, pero con la cabeza madura, como yo creo que estamos consiguiendo tener dentro del club, después de tantos años de vivir en la segunda división. Cristian Paco Jiménez, del Heraldo de Aragón, al hilo de esto que comentas, hace dos años en el Pinatar, donde se va a volver a hacer la pretemporada, me contabas en una entrevista muy íntima, muy cercana, que uno de tus sueños, o quizá el sueño definitivo de esta etapa que se está alargando, porque tú estás bien aquí, porque eres un tipo feliz, era aparecer en la orla del ascenso. Sigo con esa mentalidad, desde luego. Es una nueva oportunidad, y además en un momento en el que, por muchas cosas, también por estadística toca cambiar el papel, o sea, tiene que ser este año, desde tu llegada prácticamente, como hacías referencia ahora, a muchos años en segunda, salvo el año de la promoción de la pandemia, además fue un año rarísimo, sin público, etc., es que no se ha podido vivir. ¿Tú crees que ya te toca? ¿Que puede ser el corolario definitivo a tu larga...? Yo lo he pensado todos estos años, siete años, este es el séptimo, y cada uno de los años he pensado de la misma manera, he pensado que este era el año, lo he pensado en cada uno de los años que estuve aquí, y de ese pensamiento no me muevo, no me muevo, sigo pensando de la misma manera, es cierto que los años van pasando, que a nivel personal para mí sería algo... pero como lo hubiese sido cualquiera de los años anteriores, pero ya tengo una edad, ya tengo más conciencia, ya sé lo que significa ascender en esta ciudad, lo que va a significar eso, va a ser algo... bueno... único, único para cualquier futbolista profesional en el mundo, vivir algo así. Entonces, ojalá, 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 porque no, claro, sigo pensando igual, sigo pensando de lo que hablamos hace dos años, sigo con la misma mentalidad, y... bueno, para eso vuelvo a repetir, no podemos estar hablando de empezar por la Z del abecedario, tenemos que empezar por la A, y la A toca ahora construir un equipo, toca construir un vestuario sano, un grupo fuerte, toca hacer que la gente que esté nueva se empape de lo que es el Real Zaragoza, y toca ir construyendo la temporada paso tras paso. Al margen un poco, Cristian, de esa ilusión de la que hablas, que al final es inherente a cada verano, aquí en el Real Zaragoza, ya mirando un poco más las bases, no sé si tienes la sensación de que esta puede ser una temporada diferente por lo que se viene ya construido de atrás, cómo se terminó quizá la temporada pasada, el que continúe también, Fran, en el cuerpo técnico, no sé también cómo estás viendo las incorporaciones que pueden dar ese plus de nivel, ya un poco con los pies en la tierra, ¿crees que el Real Zaragoza puede tener de verdad, o cambiar un poco esa cara de la que hablaba, el compañero de cara a aspirar algo más la temporada que viene? Sí, hemos pasado, he tenido esta rueda de prensa casi todos los años anteriores, y siempre hubo una ilusión enorme. Hemos tenido continuidad de entrenadores en años anteriores también. Entonces, creo que es importante saber qué decir y saber qué palabras utilizar, porque no podemos estar hablando ahora de que vamos a ascender, no podemos poner esa palabra, pero sí decir que vamos a trabajar al máximo como lo estamos haciendo para conseguir tener un año magnífico, y con conciencia de lo que hay también en la categoría. Con respecto a lo que me dice la gente que ha venido, es muy importante que ha llegado gente en propiedad, eso es algo que en años anteriores quizá no lo habíamos podido conseguir, este año se han traído jugadores en propiedad, que eso también da un plus diferente, jugadores que vienen con un compromiso, no porque no vengan con compromiso si vienen a préstamo, pero es cierto que si vienen con dos o tres años de contrato, el compromiso es diferente. Entonces, eso también es un punto positivo, y todos estos puntos positivos que se van sumando, sumado a la afición, que tenemos ya más de 23.000 socios, todo eso va haciendo que, bueno, que se vaya generando, se vaya cocinando algo bonito, y esperemos que la Romareda, en el primer partido, en el segundo partido, notamos ese calor, y que podamos empezar fuertes. A nivel un poco personal, o si sobre todo esta pasada temporada estamos viendo al Cristian, no sé si más sentimental, o que más ha vivido, te hemos visto también una comunión con la afición, que quizá no se había visto otros años, o cómo has celebrado también victorias que han sido importantes, no sé si estás un poco en ese momento de que te sientes mucho más parte del Real Zaragoce, y vives las cosas con más intensidad, por un lado, y renovaste también el año pasado por una temporada más, por esta que viene, hablabas antes de la edad, ¿te ves más a largo plazo, otro año más en el Real Zaragoza? ¿Cómo ves un poco el futuro? Sí, sí, no, ni pienso ni cerca, pienso en el final yo. Y es cierto que, cada año que pasa, pues tengo más arraigo en la ciudad, y me siento más identificado con el club, y lo exteriorizo, lo he exteriorizado mucho más, lo exteriorizo más porque, vamos, disfruto, llega un momento en que tú dices, bueno, ya quiero disfrutar, quiero disfrutar los momentos, disfrutar las victorias, ir viviendo el fútbol minuto a minuto, y disfrutar de las cosas lindas que tiene, ¿no? Como una victoria, como poder estar en comunión con la afición, esas cosas, ya sé que en algún momento no las voy a tener, ya soy consciente de eso. Entonces, por eso lo disfruto con muchísimo más, más conciencia, y también con, con más experiencia, con más alegría. Hola, Cristian, has hablado del mensaje que se lanza, que no se puede hablar de ascenso directamente, es también un poco lo que se habla en el vestuario, de ir con los pies en el suelo, o sí que se menciona esa palabra. En el vestuario no se habla de eso, no, en el vestuario se habla de que estamos en pretemporada, se habla de los entrenamientos duros que estamos teniendo, de lo bien que nos estamos preparando para afrontar el inicio de la liga, se habla de lo lindo que es el Real Zaragoza, se habla de la Romareda, se habla de lo que es jugar en la Romareda, se hablan de todas esas cosas para ir formando una mentalidad fuerte, para encarar la temporada que va a ser larga, como lo son todas las temporadas, y más en segunda división. Aunque el objetivo sea grupal, los datos individuales a veces también marcas, tú eres ahora mismo el tercer jugador extranjero que más partidos ha jugado con el Zaragoza, llevas 223 partidos, solo te superan Leo Poncio y Gustavo Poyet, ¿ves ese objetivo de entrar en la historia como el jugador extranjero que más partidos ha jugado en el Zaragoza o no lo miras? Eso no lo veo, lo veré cuando ya no esté jugando, pero no es un... Vamos, que no le tengo el ojo puesto a eso, no le puse el ojo en ningún momento de estos años en sumar X cantidad de partido, pero sí entiendo que el día de mañana cuando mire hacia atrás puede ser que sea un plus. Pero ahora mismo vivo el día a día, vivo el minuto a minuto, y vivo el objetivo de poder estar dentro del campo cada fin de semana, ojalá que así sea, no depende de mí, depende también de decisiones técnicas, y ese es mi objetivo, poder seguir disfrutando del fútbol día a día, día a día, y entrenamiento tras entrenamiento. Ya la última por mi parte, en noviembre cumplirás 38 años, la carrera del portero normalmente es joven. Joder, un chaval, 38 años para un portero. Yo en ningún momento he emitido un juicio de valor sobre cuál era tu situación, pero 38 años en la carrera de un portero, hay porteros que han llegado más lejos en cuanta edad. ¿El fin de etapa de Cristian Álvarez con el ascenso amarrado del Zaragoza sería el escenario que tú te dibujas ideal? Estoy aquí en el Real Zaragoza hace 7 años intentando volver al lugar de privilegio que siempre estuvo el club, y es lo más normal del mundo que me imagine de esa manera, pero no como el final, me lo imagino como el principio de algo bonito también, me lo imagino como el principio de un regreso a primera división, también a nivel personal. Trato de cerrar también con un asunto más concreto de lo que es tu posicionamiento en el vestuario como portero. Has estado 7 años con Álvaro, con ratón de compañero directo, eso cambia, eso sí que va a sufrir una mutación, está Rebollo, el club ha anunciado que va a fichar un nuevo portero. Esa estructura también de la posición va a cambiar, eso supongo que para alguien veterano, que lleva mucho tiempo en el mundo del fútbol, también te va a hacer cambiar las coordenadas mentales. Se pasa de una situación de estabilidad larga a que seguramente tengas que actuar tú también dentro del vestuario de otra manera. Es posible, bueno, no sé si actuar de otra manera, pero sí es posible que se haya generado un cambio, que esta competencia va a ser positiva para todos. En ningún momento me sentí, de verdad te lo digo, en estos años en ningún momento me sentí el dueño absoluto del arco. De la portería, nunca. De hecho, eso es una de las claves y las razones por la cual he trabajado para no bajar el pistón, porque la relajación es el peor enemigo de un portero, y de cualquier futbolista y yo creo que en cualquier profesión. Entonces, he tenido un compañero y es algo que quiero rescatar, por demás decirlo de noble y por demás decirlo de un profesional extraordinario. Extraordinario. Y no se entiende mi figura sin comprender la figura de Álvaro también. Entonces, para mí, yo, es un agradecimiento que le tengo muy profundo porque ha sido una competencia real y una competencia realmente por demás de sana. Y eso ha cambiado, es cierto, ha cambiado lo que tú dices. Y ahora, pues, estamos esperando que llegue otro portero. Eso va a estimular la competencia. Y es algo que es parte del fútbol, es parte de la vida. Y lo veo como algo muy sano, como algo de seguir aprendiendo, de seguir aprendiendo de mis compañeros, de seguir esforzándome cada día para poder progresar, para poder mejorar aspectos de mi juego, para poder mejorar a nivel físico. Y todo eso, la competencia hace que todo eso salga de una forma mucho más natural. Yo, por terminar también, Cristian, por no pasar un poco de refilón por el tema de la capitanía, ya sé que has dicho que todavía no se había hablado en el vestuario, pero, de alguna manera, ese gesto que tuvo Alberto Zapater en el último partido, también cómo lo viviste, de darte el brazalete y, de alguna manera, dejarte un poco el legado ya de esa primera capitanía, cómo lo viviste y si te hace especial ilusión, si has ejercido de capitán y ejerces de capitán en el vestuario, pero si significas algo más especial para ti el ser un poco el primero. El momento ese fue muy emocionante. Mi forma de ser, yo creo que es fundamental en los tiempos que corren, o por lo menos como entiendo yo los grupos, que mucha gente se sienta importante, que mucha gente se sienta que... Porque hay mucha gente y muy capaz y con muy buen criterio dentro del vestuario. Entonces, creo que es muy importante que haya muy buenas, en ese sentido, muy buenas conexiones dentro del vestuario, que haya gente que se siente importante, que sienta que su palabra también vale. Poder acompañarlos. Yo, con mi experiencia, también poder acompañarlos en los momentos en los que están un poco más bajo, que también ellos acompañen en los momentos que necesitamos todos tirar del carro. Creo que eso es algo fundamental. Y te vuelvo a repetir, en el vestuario hay gente que tiene muy buen criterio, gente en la cual... Yo confío muchísimo en su manera de pensar, en su manera de ver las cosas. Y yo hoy, por hoy, claro, ya tengo 37 años, y he vivido muchas cosas en el fútbol. Y yo creo que mi rol es poder ayudarlos a crecer, poder ayudarlos a... Y acompañarlos también en el crecimiento de madurez de todos los chicos dentro, y que también ellos me puedan ayudar a mí a ver las cosas distintas, a ver las cosas de una manera más actual. Y creo que esa sinergia es muy positiva para construir un grupo bueno, un grupo sano, un grupo que tenga un objetivo en común sobre los objetivos personales. Gracias.